El baile de lágrimas, y vea pues, Señor, la palabra nuestra, que vuelve a nosotros estos ojos, mítricos viejos, y después de este desvierro, muestranos a Dios. Todo el grito de tu vientre, obviamente, oh piadosa, oh dulce siempre, dice María, ruega con nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre Cristo, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase el voluntario de la tierra como el cielo. Danos hoy a nuestro pan de cada día, perdóname nuestra presencia, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación de mi vida, no sé, pero aquí está. Pero cuando le dan la segunda lectura, aquí está otra que es la opción, usted le da vuelta, está acá, mítricos. Y en la secuencia. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Así como el Espíritu es siempre, como el Espíritu es siempre, como el Espíritu. Amén. Ave María, Felísima, sin pecado, concedida. Ave María, Felísima, sin pecado, concedida. Sagrado corazón de Jesús, en el ojo de Dios. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, díganos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Tócame, Espíritu Santo. Tócame, Espíritu de Dios. Tócame, Espíritu Santo. Tócame, Espíritu de Dios. Que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. Ven y tócame, Espíritu de Dios. Que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. Ven y tócame, Espíritu de Dios. Abrázame, Espíritu Santo. Abrázame, Espíritu de Dios. Abrázame, Espíritu Santo. Abrázame, Espíritu de Dios. Que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. Ven y abrázame, Espíritu de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven y abrázame, Espíritu de Dios. El Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy estamos celebrando el Día de Pentecostés. El Espíritu, nueva ley para los cristianos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu que vive en nosotros. Entonces, celebramos esta gran fiesta de Pentecostés. Ese gran día cuando el Señor Jesús llenó a la Iglesia con el poder del Espíritu Santo y la envió al mundo para llevar su paz, alegría y perdón a toda la humanidad. La primera lectura y el Evangelio presentan el descenso del Espíritu Santo. Lucas y Juan se complementan y nos enseñan que el Espíritu es la nueva ley, la fuerza que nos guía, el poder que nos permite hacer el bien. El Espíritu Santo es la fuente de la unidad y donde quiera que está el Espíritu Santo, destruye el pecado. La segunda lectura describe la obra del Espíritu Santo en nosotros y nos muestra las consecuencias de la presencia del Espíritu Santo en la comunidad. Cada uno de nosotros ha recibido dones especiales del Espíritu Santo para servir y unir a la comunidad. Si no hacemos este trabajo de servir y de unir a la comunidad, ¿qué estamos haciendo? Vamos a ofrecer esta Santa Misa. Anuncio las intenciones de las nueve de la mañana, porque no va a haber misa de nueve de la mañana. Dándole gracias a Dios por los tres años de vida de Julián López de parte de sus papás y padrinos. Por el eterno descanso de Imelda Arragán Alvisa, recordándola en el mes de las madres de parte de su hija Victoria Corona. Por el eterno descanso de los hermanos Narciso y Francisco Javier Corona, de parte de su mamá Victoria Corona. Por las benditas almas del Purgatorio, por la salud de Efraína Valentín Moya, por el eterno descanso de Pilar Magallán Molina, de parte de sus hijos, por el eterno descanso de Ana María Alvarado, de parte de su esposo e hijos, por el eterno descanso de Gustavo Adolfo Arias, Pedro Arias Chiquinquirá Rosso y María Urbana Rojas, de parte de su familia. Por la salud de Jennifer Resemblón. En acción de gracias por los 55 años de matrimonio de Gelacio Morales y Aquilina Meléndez. Dándole gracias a Dios por la vida y el trabajo de Abel Alonso. Protección de Dios sobre la familia Sicae, Nicolás y en honor a San Bernardino de Siena, de parte de Josué Sicae. Por el eterno descanso de Manuela Cilia, de parte de su mamá y familia. Por el eterno descanso de Cecilio Martínez, de parte de su hermana. Por el eterno descanso de Margarita Flores de Cruces, cuatro días de fallecida, de parte de la familia. Por el eterno descanso de Leandro Collahuacho, ore, de parte de su hija. Por el eterno descanso de Paulina Collahuacho, ore, de parte de su sobrina. Rogándole a Dios por la salud espiritual, física y mental de Rodolfo Benjamín Martínez, Lisbeth Quintero y Guadalupe Mónico. Agradeciéndole a Dios por todas las bendiciones recibidas de la familia Mónico Vega. Rogando plegaria a Dios por la familia Martínez Vilches. Por el eterno descanso de Tomás a Esteban, cinco años de fallecida, de parte de sus hijos y nietos. Postrémonos delante del Señor con gran humildad, reconozcamos nuestros pecados y pidámosle perdón por ellos. Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, en piedad de nosotros, Cristo en piedad, Cristo en piedad, Cristo en piedad, en piedad de nosotros, Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, en piedad de nosotros, Señor de piedad, Señor de piedad, en piedad de nosotros, Señor de piedad, Gloria al Señor, que rellas en el cielo, 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 Que rellas en el cielo, tierra, tierra, paz a los hombres que amaré. Eres el cordero, que quitas el pecado, en piedad de los ojos, que escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que rellas en el cielo, tierra, tierra, paz a los hombres que amaré. No solo eres santo, no solo eres artístico, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que rellas en el cielo, tierra, tierra, paz a los hombres que amaré. Vierta, tierra, paz a los hombres que amaré. Oremos, Dios nuestro, que por el misterio de la festividad que hoy celebramos, santificas a tu iglesia, extendida por todas las naciones. Concede al mundo entero los dones del Espíritu Santo, y continúa obrando en el corazón de tus fieles las maravillas que te dignaste realizar en los comienzos de la predicación evangélica. Con nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces, aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días, había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración, preguntaban, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo, pues, los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros, hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con sirene. Algunos somos visitantes, venidos de Roma, judíos y proselitos. También hay cretenses y árabes y sin embargo, cada quien los oía hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Envía tu Espíritu, Señor y renueva la paz de la tierra. bendice alma mía, Señor Dios mío Dios mío que grande eres cuántas son tus obras, Señor la tierra está llena de tus criaturas envía tu Espíritu, Señor de tu Espíritu, Señor y renueva la paz de la tierra. de tu Espíritu, Señor y renueva la paz de tu Espíritu, Señor y renueva la paz de la tierra. gloria a Dios 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 Y renueva la paz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor. Y renueva la paz de la tierra. Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo. Y a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu. Palabra de Dios. Secuencia, ven Dios Espíritu Santo y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma, en todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos, y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos, y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas, concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza, tus siete sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte, y contigo el gozo eterno. Aleluya, 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 aleluya. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaron los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo Jesús les dijo, La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Entonces, hoy estamos celebrando ese día cuando Jesús les dio a sus discípulos el don del Espíritu Santo. Jesús había prometido a sus discípulos que no los dejaría solos, huérfanos, y les prometió de enviarles su Espíritu. Hoy celebramos la recepción de ese don del Señor resucitado. El Espíritu vino sobre la Santísima Virgen María y los apóstoles 50 días después de la Pascua, y que hubo truenos y viento, y las llamas bajaron del cielo. Lucas menciona los fenómenos del trueno, de los relámpagos, del viento y del fuego, porque cuando el Señor dio la ley a Moisés allá en el monte Sinaí, había relámpagos y una nube densa y un fuerte estallido de trompeta, y dentro del campamento la gente temblaba. Lucas colocó el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, 50 días después de haber celebrado la Pascua. Y Juan, en el pasaje del Evangelio que hemos leído hoy, dice que Jesús dio el Espíritu Santo a los apóstoles el día de la resurrección. Ambos están diciendo lo mismo, pero de diferentes maneras. Jesús le dio su Espíritu en el mismo momento en que entró en la gloria del Padre, en su muerte. Pentecostés era una antigua fiesta judía celebrada 50 días después de la Pascua. Y recordaban la llegada del pueblo de Israel al monte Sinaí, cuando Moisés subió a la montaña y se encontró con Dios que le dio la ley. Entonces los hebreos estaban orgullosos de esto y celebraban Pentecostés para agradecer a Dios por haberlos elegido e introdujeron esta fiesta de Pentecostés. Cuando Lucas dice que los apóstoles recibieron el Espíritu el día de Pentecostés, nos está enseñando que el Espíritu había sustituido la antigua ley de Moisés por la nueva ley, la ley del Espíritu. Entonces Lucas transforma Pentecostés en una fiesta cristiana, en la que a través del poder del Espíritu Santo Dios renueva su alianza con su pueblo. Hemos leído entonces ese pasaje del Evangelio que lo podemos considerar como la institución del sacramento de la penitencia. Entonces podemos admirar todo lo que el Señor hizo como sopló sobre sus discípulos su Espíritu, les infundió el Espíritu y los comisionó para perdonar los pecados. Dice reciban el Espíritu Santo a los que los perdonen los pecados les quedan perdonados y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Este pasaje no lo tenemos que aprender de memoria. Es Juan 20, 19, 23. Y yo creo que ya se lo aprendieron. Juan 20, 19, 23. Porque hay algunos hermanos que vienen a decirnos que ellos se confiesan ya mirando al cielo o de frente de un árbol o de una pared. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Eso no es idolatría? ¿Dándole poder a las cosas que no tiene nada? ¿Como si ellos esas cosas pudieran perdonar los pecados? No. El perdón de los pecados es un encuentro personal de Dios nuestro Padre con nosotros pecadores. El sacerdote es un simple intermediario nada más que pronuncia las palabras de Dios que da un juicio acerca de la gravedad de lo que hemos hecho y después nos da una penitencia que puede ser una cosa mínima. Es simplemente para que nosotros pongamos de nuestra parte nos arrepintamos y cambiemos. No sigamos cometiendo las mismas faltas. Entonces el sacramento de la penitencia es efectivo y es la mejor terapia. A veces la gente está enferma, se cree enferma de no sé qué, de esto y de aquello. Pero a veces es simplemente una impresión. Pero sí podemos estar enfermos espiritualmente y entonces el Señor perdonándonos nos cura y cuando nosotros perdonamos nos curamos y curamos a los demás. nos ponemos de pie, vamos a decir las oraciones de los fieles. Dios Padre todopoderoso, envía tu espíritu para que nos ayude en nuestras necesidades y por medio de él te presentamos nuestras súplicas. a cada una responderemos Padre escucha nuestras súplicas. Padre escucha nuestras súplicas. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y diáconos para que reciban a luz que necesitan a la hora de dar testimonio del poder de Cristo por el Espíritu Santo oremos. Padre escucha nuestras súplicas. Por los gobernantes de todo el mundo para que busquen el bien común y todos prosperen en paz y fraternidad oremos. Padre escucha nuestras súplicas. Por los peregrinos que viajan por del mundo que tengan seguridad y confianza y profundicen su fe y amor por la Iglesia oremos. Padre escucha nuestras súplicas. Por los enfermos sus familiares y cuidadores para que sientan el alivio y el consuelo que nos trae el Espíritu Santo y alcancen pronta recuperación oremos. Padre escucha nuestras súplicas. Por todos aquellos que andan alejados de la Iglesia para que la venida del Espíritu Santo alcance sus corazones y descubran en que tú eres el Padre de todos nosotros oremos. Padre escucha nuestras súplicas. Por todos nosotros que estamos reunidos en esta Eucaristía para que podamos recibir los dones del Espíritu Santo y usarlos para extender la paz la misericordia y el amor de Dios a los demás oremos. Padre escucha nuestras súplicas. Dios Padre amoroso te agradecemos por el don del Espíritu Santo te pedimos que abra nuestros corazones a tus dones y que nos concedan lo que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Espíritu Santo ha llegado El Espíritu Santo ya está aquí Presentemos nuestros dones malivino ante ti Bendice Señor este paz fruto de nuestro trabajo Bendice Señor este vino y que sea para ti algo grato El Espíritu Santo ha llegado El Espíritu Santo ya está aquí Presentemos nuestros dones pan y vino ante ti Transformalo en tu cuerpo Transformalo en tu sangre Transformalo Señor y de ti damos más sangre El Espíritu Santo ha llegado El Espíritu Santo ya está aquí presentemos presentemos nuestros dones pan y vino pan y vino ante ti bendice bendice este vino y que sea para ti algo grato El Espíritu Santo El Espíritu Santo ha llegado El Espíritu Santo ya está aquí presentemos El Espíritu Santo 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 ha llegado El Espíritu Santo El Espíritu Santo ha llegado El Espíritu Santo 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 ha llegado El Espíritu Santo El Espíritu Santo Concédenos Señor que conforme a la promesa de tu Hijo El Espíritu Santo nos haga comprender con más plenitud el misterio de este sacrificio y haz que nos descubra toda su verdad por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro quien después de resucitar se apareció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos se elevó al cielo para hacernos partícipes de su divinidad por eso con esta difusión del gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Santo 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 es el Señor Santo 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 eres en verdad Señor puente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío, Dios mío Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío, Dios mío Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo David y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Llenos de alegría por ser hijos de Dios Digamos juntos la oración que el Señor nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida En nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con ustedes Saludémonos con el signo de la paz Amén 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 Cordero, que has bajado del cielo, tan solo corazón en la piedad de nuestras almas. Cordero, que has bajado del cielo, tan solo corazón en la piedad de nuestras almas. Cordero, que has bajado del cielo, tan solo corazón en la piedad de nuestras almas. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. 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 Por favor, en la página número 87, a todos los que tienen el libro de la consagración. Durante esta cuarta y última semana, nos enfocaremos en el ejemplo, y en las palabras de otro gran maestro de la consagración, Mariana, San Juan Pablo II, el Papa más Mariano, como ha sido llamado, ahondó profundamente la comprensión de la iglesia sobre la consagración mariana, tomando como base el proyecto del segundo concilio vaticano. Nos proporciona un tratamiento rigurosamente bíblico de la consagración mariana, a la que también refiere como a una confiada entrega y se concentra en la idea de que el papel de María es conducirnos al interior del misterio del amor del Redentor de Cristo y a la consagración de uno mismo al Padre. Día 22, el don de misericordia de María. En 1917, mientras la Primera Guerra Mundial seguía su curso, la bienaventurada Virgen María se apareció a tres niños pastores en Fátima, Portugal. Les dijo que la guerra terminaría, pero si la gente no se convertía, seguiría una guerra peor y Rusia esparciría sus errores por el mundo, provocando más guerras, mártires y persecuciones contra la iglesia. Para impedir esto, María pidió que el Santo Padre consagrara a Rusia a su inmaculado corazón y que la gente comulgara cinco sábados seguidos como reparación. Al final, dijo, triunfaría su inmaculado corazón. Es interesante que María mencionara a Rusia. En aquel tiempo, esto fue causa de confusión. ¿Rusia? ¿La Santa Rusia? ¿Qué errores esparciría por el mundo este país cristiano? ¿Y cómo podría ejercer tal influencia una Rusia tan pobre? En ese momento de la historia, la Revolución Soviética estaba aún en pañales. Aún no se había establecido el régimen comunista y totalitario y ateo. Después de que María hizo su profecía sobre Rusia, los niños tuvieron una visión de un obispo vestido de blanco, que pensaron era el papa. Con gran aflicción, vieron que él sufriría mucho y luego lo matarían a tiros. Los niños describieron lo que habían visto solo a las autoridades de la iglesia, quienes decidieron no revelarlo al público. Esto llegó a conocerse como el último secreto de Fátima. Ahora bien, la primera aparición de Nuestra Señora de Fátima ocurrió el 13 de mayo de 1917, a las 5 de la tarde, exactamente 64 años después. El día 13 de mayo de 1981, un pequeño jeep sin techo entró en la plaza de San Pedro, transportando al papa Juan Pablo II, quien afectuosamente recibió a los peregrinos congregados allí. En un momento, el jeep se detuvo para que el papa recibiera a una niña en sus brazos. Después de devolvérsela a sus jubilosos padres, el jeep siguió su curso entre una multitud de peregrinos que saludaban y aplaudían. De repente, un hombre armado disparó dos tiros al papa a corta distancia. La primera bala le rozó el codo, la segunda le dio en el abdomen y rebotó, desgarrando los intestinos y atravesando el colon. Milagrosamente, la bala no alcanzó la principal arteria abdominal por una décima de pulgada. Si hubiera sido golpeada o apenas rozada, Juan Pablo habría muerto, desangrado camino al hospital. Dándose cuenta de esta bendición, el papa dijo que una mano disparó y otra condujo la bala. ¿Cuál mano guió la bala? Juan Pablo cree que fue la mano de Nuestra Señora de Fátima. No olvidó el aniversario del 13 de mayo. De hecho, después del incidente, pidió al sobre que contenía el último secreto de Fátima, aquel que hablaba del obispo vestido de blanco. Luego, con Fátima ocupando su mente, pensó consagrar el mundo al Inmaculado Corazón de María lo más pronto posible, y se puso a componer un acto de consagración, el cual rezó solemnemente pocas semanas después. Incluso antes de esto, una semana después del atentado, repitió su consagración personal a María durante un discurso grabado para los peregrinos reunidos en la plaza de San Pedro. A ti, María, te repito, totus tus egum sum. El 25 de marzo de 1984, en la plaza de San Pedro, ante la estatua oficial de Nuestra Señora de Fátima, transportada por avión para la ocasión, Juan Pablo hizo un acto más solemne de entrega del mundo al Inmaculado Corazón de María. Concluyó la oración con las siguientes palabras. Permite que sea revelado, una vez más en la historia del mundo, el infinito poder salvador de la redención, el poder del amor misericordioso, que ponga un alto a la maldad, que transforme las conciencias, que tu Inmaculado Corazón revele para todos la luz de la esperanza. Después de enterarse del solemne acto de entrega del Papa, Sor Lucía, la única sobreviviente de los tres videntes de Fátima, declaró que aquello había satisfecho totalmente el pedido original de Nuestra Señora. Cinco años más tarde, el horroroso régimen totalitario soviético que había aterrorizado a millones de personas, de repente llegó a su fin. El Papa no descansó con esa victoria. El que una vez había llamado siglo de lágrimas, estaba lejos de haber concluido. Para hacer frente al mal y la injusticia presentes en el mundo, proclamó enérgicamente, con creciente frecuencia, el poder salvador del amor misericordioso. Sus esfuerzos para promover este mensaje culminaron con el establecimiento, el año 2000 del Domingo de la Divina Misericordia, como fiesta universal en la Iglesia, y también con un solemne acto de consagración del mundo a la Divina Misericordia en 2002. Tres años después de esta consagración, el Gran Papa Mariano, el Gran Papa de la Misericordia, murió en un primer sábado, víspera del Domingo de la Divina Misericordia. María le había salvado la vida en el amanecer de su pontificado, para que, a través de él, su divino Hijo condujera a la Iglesia hacia la victoria de la misericordia y el triunfo de su inmaculado corazón. Oración del día. Ven, Espíritu Santo, que habitas en María, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Oremos. Dios nuestro, tú que concedes a tu Iglesia dones celestiales, consérvale la gracia que le has dado, para que permanezca siempre vivo en ella, el don del Espíritu Santo que le infundiste. Y que este alimento espiritual nos sirva para alcanzar la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, como les mencioné, la misa será a las once de la mañana, no a las nueve de la mañana, y será bilingüe. Así que los que quieran venir, vengan. Así, rezaremos, leeremos, hablaremos en inglés. Que son las dos lenguas que nosotros tenemos que hablar así. Español, y en inglés, así. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Nos bendiga Dios Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La misa se ha terminado, nos podemos ir en paz. Gracias a Dios. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. El día de Pentecostés, en un aposento alto, el día de Pentecostés, en un aposento alto, se reunieron los discípulos pidiendo a Espíritu Santo, se reunieron los discípulos pidiendo a Espíritu Santo y la Madre de Jesús, que estaba entre los santos, todos ahí recibieron, Poder y Espíritu Santo, todos ahí recibieron, Poder y Espíritu Santo y por eso, y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas, y si le cantas, y si le cantas, y si le cantas, y si le cantas. Marta, te digo a Jesús, mi hermano se me murió Marta, te digo a Jesús, mi hermano se me murió Marta, quita la piedra, verás la resurrección Marta, quita la piedra, verás la resurrección Yo te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios Yo te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios Por eso, y si le alabas, y si le alabas Y si le alabas, y si le alabas Y si le cantas, y si le cantas Y si le cantas, y si le cantas El día de Pentecostés, en un abocento alto El día de Pentecostés, en un abocento alto Se reunieron los discípulos, pidiendo Espíritu Santo Se reunieron los discípulos, pidiendo Espíritu Santo Y la madre de Jesús, que estaba entre los santos Y la madre de Jesús, que estaba entre los santos Todos allí recibieron, poder y Espíritu Santo Todos allí recibieron, poder y Espíritu Santo Y por eso, y si le alabas, y si le alabas Y si le alabas, y si le alabas Y si le cantas, y si le cantas Y si le cantas, y si le cantas Marta, le digo a Jesús, mi hermano se me murió Marta, le digo a Jesús, mi hermano se me murió Marta, quita la piedra, verás la resurrección Marta, quita la piedra, verás la resurrección Yo te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios Yo te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios Y por eso, y si le alabas, y si le alabas Y si le alabas, y si le alabas Y si le cantas Y si le alabas Y si le cantas 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 Y si le cantas